¡Vuelve ahora! Ok Pues eso Yo, Shepty, te paso la Invi Ah, que me dispara un tío por la caja Y eso Qué susto me ha dado el tío del carruaje Me pegó cinco tíos por la caja Hay tropas Sí, no O sea, si Si hubiese cross Entre juegos De Rostar Por cómo funciona Rostar haciendo juegos Los de consola Tendrían muchos problemas Pero muchos Sí, por los modders Fíjate tú Yo en Red Dead no he tenido tanto problema No, son mucho más tranquilos Daré por hecho Sí, eso es lo que te voy a decir Daré por hecho que la comunidad es mucho más relajadita Lo cual Si en algún momento me ve alguno Gracias Por no ser como los de GTA Porque te lo juro Porque te lo juro Yo me enfadé muy bestia En GTA O sea, a tal punto de que ya no hago contenido Igual también hay veces Ya, coño Pero Para la gente que te va a matar Simplemente Opciones del modo libre Estilo de juego Defensivo Y ya está Que te peguen de tiros Vale Qué pena Tampoco Me van a poder matar Si paso rápido No, pero yo no estoy hablando de que te maten Yo estoy hablando de modders O sea Estar haciendo directo Y que venga un canelo Y Te pare el coche Te mate Te haga volar Por eso Que agradecido De que la comunidad De PC En Red Dead No sea así Porque Hace unos meses Cuando hicieron el El DLFBGPA De 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 Uno No me acuerdo cuál Hice unos Directos Y tuvimos que Que cortar ese contenido Porque Porque No Directo que hacía Directo que entré A la partida Privada Por el momento No he tenido Ese problema En Red Dead Y por eso Es por lo que yo Agradecido Os quiero Mucho Porque yo Puedo entender Que Si que hay gente Que Que quiere Bufeos De 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 Cuenta Vale Pero no sé Ir A un directo De una persona Hace cuánto juegas Red En PC O en general En general En PC Es el ¿Qué pasa? Hola Hola Hostia Hay un tío Con la voz Si me la voy Bueno Hello 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 Pero va con los Corros de su ropa En general Me compré El juego Cuando salió De hecho Tengo ahí arriba La edición especial Que la La reservé En su momento La compré La Le hice Todo súper Contento Súper feliz Súper A topísimo Y Estuve Año y medio Dándole fuerte Y luego Lo Lo fui tocando En las Distintas Actualizaciones Con el tiempo Me pillé Un ordenador Decente Y ahora Me lo volví a comprar Porque estaba Tirado de precio Me costó 15 pavos Y Quiero hacerle Según qué contenidos Pero dije Vamos a probar En online Que desde cero Tienes mucho Pero mucho Que hacer Voy a ver Cómo acepto Tu invitación A ver Tú en el Social Club No me tenías agregado ¿No? O sí 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 Ah pues Pues Es verdad Es GTA Hostia Mother ¿Sí? Sí Pues te invito yo Ah pero el tío Solo está sacando Globos Y diciendo Si quiere un paseo La gente Pero no dice más Aquí la gran mayoría No son La gran mayoría De Mother No son Tampoco Lleva una copa De chino Esto Esto es una cosa Que me gusta De la comunidad De Red Dead Y es por lo que Yo ¿Te acuerdas que te dije Que yo siempre fui Mucho más de la comunidad De Red Dead Que de la de GTA ¿Verdad? Sí Es por eso Sí Hay Give Money Hay O sea Pero Aquí son No es tan propenso A que la gente Haga Capulladas No Porque parece ser Que prefiere Escortar el juego Que es verdad Red Dead Ha tenido Una buena crítica Porque es un juego Que tiene un montón De cosas Sí O sea En lo que En el GTA Hay mucha gente Que Que es como Ay no sé qué No En Red Dead Pues por ejemplo Lo que acaba de decir Septimel Lo más Propenso De los modders Es Dar paseos ¿Sabes? Es ver mundo Es Hacer respawn A animales Grandes Has aceptado ¿Verdad? Ya has aparecido En mi partida Sí Vale Es que te estoy viendo Allí al fondo Espérate General Cuando Espérate Un Ehh Oh Ya Misera lleva Una briga de calor Ehh Cuadrilla Ehh Formar Cuadrilla Podría hacer una persista ¿Hacemos una persistente? Vale Eh... Amigo, no Esto es que le cuevita, eh West El... West L M ¿Te imaginas? Eh... ¿Cómo llamamos a la cuadrilla, tío? ¿Cómo que? Eh, no sé Los chicos malos, no te jodas Además, los no somos Eh... En todos se pueden montar, dos En todos Luego, escogimos mal el nombre del caballo ¿Por qué? He visto haberlo llamado Sardinilla Sardinilla Lo podemos llamar Sardinilla No, es que ahora se llama Brownie Y me gusta Brownie Sardinilla ya no... No tendría sentido Paula, 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 Paula Paula ¿Qué? Nombre de cuadrilla ¿Cómo se llama Sardinilla? Sardinilla Sardinilla el outfit. No, no me pidas más. Ahora, pues lo voy a llamar como llamo a todos. El FDL. Forma cuadrilla. 200 pavos me has comprado. A tope. Invitar. Amigos. La cueda del FDL. Exacto, la cueda del LSD. Esa es la buena. Así. Vale. No, no. Me hace gracia estar porque mientras ellos están jugando algo súper decente y súper tal, estoy jugando al cookie clicker. Vale. La cosa, la cosa, la cosa. ¿Van a cazar osos? En principio no. No. En principio lo que estoy haciendo es la trama del online para ganar oro y entonces a partir de ahí No te lo tienes prohibido cazar osos. ¿Por qué? Porque no, son muy monos. No puedes cazar osos. Pero yo no pienso en lo mismo de mí. Da igual. Porque piensas que los... Porque piensan que los vas a cazar. Pero es eso. Pues septi, si te terminas animando al death west, la avisas. No, la verdad es que en este juego son de todos menos monos. De todos menos monos. Bueno. Vale. Entiendo. Tienen cara de veteranos de la segunda guerra mundial, pero cuando tienen traumas. Les estás juntando la cara a los pobres osos. De hecho, sí. ¿Tú sabes lo mucho que sufren los pobres osos? No, 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 no. Hazme caso. He visto varios cerca destripándome. Pues eso mismo. Hostia, Semtibel, tendrías que haber estado antes en el directo. Estábamos hablando de armas. Bueno, venta for the win. Estuvimos hablando de los Kalashnikov, del Mosinagan, de... de... de Cold. de Winchester. Y que ahora entiendo por qué no me compré ese juego. A ver, en Asturias hay dos osos que son mascotas. Yo tengo un vecino a dos pueblos que tienen mapache. Y ya está. Yo tendría un mapache, son muy monos. Están locos, pero son muy monos. No, no están locos. Realmente, tienen muchas similitudes con el ser humano. Quiero, quiero comprobar una cosa. ¿Qué botones en... en PC para... No, este no, este, desde luego. ¿Este? Bueno, ¿y qué pasa con que sea americano? ¿Oso Yogi no? ¿De dónde es? Este no, este no, este no, este no, este no, este no, este no. Ah, con esto se cambia de hombro. ¿Cómo? Con la X. Mira, apunta con la X. En plan, apuntando. Ah, la mosa. Que se... Con esto se cambia en PC. Vale. Deberían haberlo metido en el GTA también, ¿eh? Muchas cosas de aquí deberían haberlo metido en GTA. A ver, todo el mundo sabe que lo meten en ese y ya. Sí, porque la gran mayoría de cosas del Red Dead Redemption original que fueron como ¡Oh, wow! Están en GTA V. ¡Ah! Con la U. ¿Qué pasa con la U? No, no me ves. Claro, tú, tú, imagínate. Hay una, una, una revuelta. Es un plan, ¡I fucking do nothing this fucking stupid! Bueno, ¡Eh! ¡Cúchame! ¡Cúchame! ¡Eh! ¿Eh? ¡Aláot! ¡Eh! 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 Qué asmado, ¿eh? Sí, de hecho esto es lo que mola, ¿sabes? O sea, tú imaginas este Pascal para fotos, espérate Para fotos, ¿eh? Te gusta mi sombra, güey La verdad es que es súper bonito Es que no me gustaba el sombrero que tenía, así que me lo compré y ahora ¿Sabes la coña? ¿Es sombrero militar? Sí, 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 sí Pero, eh, mola No sé, mi personaje se parece un poco chagnois, eh, cuidado ¡Sí! De hecho, esto tiene una cosa maravillosa Te puedo quitar el sombrero, lo sabes, ¿no? Ay, mi mamá O sea, creo que con fuego amigo, no, no, lo hago, perdón No, con fuego amigo, sin fuego amigo, no Te esquivo Esquivo, esquivo, no, tus derechos, no tienes Pero, si, si activo el fuego amigo, te puedo disparar el sombrero No, 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 me quito esa sombra, aaaa Si lo ves No le quites el sombrero No seas mala gente Te esquivo, te esquivo, no tienes derechos, soy negro, desapareces Pero, si tu personaje es más flanco que yo Papi, soy negro de ropa, no tengo derechos Uy ¿Qué haces tú? Uy ¿Ves? ¿Ves? Mira, ah, bueno, eh, 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 eh Septy, ¿quieres que te enseñe una cosa maravillosa que tiene este juego? ¿Qué? Mira, va, voy a activar... Es que te quiero enseñar todo lo que se puede hacer en este juego, ¿vale? Eh... Voy a poner el ofensivo Vamos a alejarnos de la misión Eh, es que, lo, lo, lo enseñe... Ayer ¿Sabes? Y es que, hay, hay animaciones Que... Saca el cuchillo Se ha puesto tenso Hay... Hay muchas animaciones Que... Que cagan la puta... Me lo monto, ¿sabes? Y te estoy viendo Porque, por ejemplo La de... Espérate Puede ser... Ay, no Ah, porque estamos en cuadrilla a lo mejor Vale, ahora formo de nuevo la cuadrilla, ¿vale? O sea... Esta animación Te puedo empujar... Pero es que, aparte de eso, puedo... Ah, joder, que no quiero... Liarme a tiros, coño Menuda de leche la has metido al pobre Joder, puta ¿Qué pasa? ¡Ey! ¿Qué te pasa? Ojo, es que no quiero dispararte, coño No te quieres hacer un yo con Glenn Eso nunca pasa en los sabidores Ah, que te quitan el sombrero y lo puedes recoger Claro Ah, ahí está la cosa Pues... Es que quiero hacer una cosa Puedes... ¡Puta! Jajaja Ahora es... Mi sombrero Adiós Jajaja No... Es... Que te voy a empujar yo a ti Yo no sé cómo lo haces, pero lo voy a intentar Toma ¡Hostia, que lo he matado! Ah... Bueno... A ver... Bueno... Ah... Vale... Y me quedé sin sombrero, fuera de coñas Eh... Lo sigo teniendo yo Jajaja Venga aquí, hijoputa ¡Vente! ¡Ay! Tecnicamente te tengo en brazos Hola Madre mía, bendita ¡Ah! ¡Puta! 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 ¡Ah! 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 ¡No! 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 ¡Que encima me esquiva! ¡Que me está! ¡Tengo mucha vida! Nah... Uno pa' uno sin camiseta Uno pa' uno sin camiseta Parece como Indiana Jones Que le roban la goja y el tío No, pero... No, pero... No, pero... Pero... Ah... La cosa es esa, ¿sabes? Que... Aquí los combates cuerpo a cuerpo... Son de verdad Son de verdad ¿Dónde estás? Uy, que me quedé empujado... ¡Joder! 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 Estoy de nivel En todo el ano... Es verdad, te apuñalas el ano Estaba yendo... Es que hay sitio equivocado ¡A por él! ¡Ay! Y me tropiezo... Puta, 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 puta ¡Buah! ¡Ah! ¡Hostia! Me salió una opción de... De frenar tu ataque Sí ¡Aferrarse! ¡Ay, la madre! Te iba a coger del cuello, ¿eh? Sí, y mira... Mira lo que pasa si hago exactamente lo mismo Mira, ven dónde estábamos Voy a hacer exactamente lo mismo Pero con las manos desnudas, ¿vale? Madre Para que veas a lo que me referí... Todo lo que quería hacer antes... Solo que estábamos en pendiente y no se podía ¡Ay, no! ¡Hijo de puta! Ven para acá ¡Ay, no! Ven para acá Hombre, venga Te vienes conmigo ¿Qué tal? Te vienes conmigo Tú verás si te vienes conmigo Hijo de puta Ay no Puta Hostia, vaya enderechando que le he pegado Vaya enderechazo, se lo he dejado claro Ahí no Vamos Ahí vamos Esto es de balas Una pa' uno sin camiseta Sin cochillo Oh, hostia, 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 hostia Relaja, relaja, relaja ¡Cada! Espérate Ya me he matado Se ha abierto la cabeza contra el suelo Mira, ¿quieres que te enseñe algo super gracioso? A ver Mira, eh... No hagas nada, ¿eh? Sígueme ¿Dónde está mi sombrero puto? Eh... Lo puedes recuperar en tu caballo Ah... Qué servicial, ¿no? El caballo Quédate abajo, quédate abajo Ah, abajo Vale, espera, déjame ver dónde está exactamente Espera, me pongo aquí Oli Vale, tú imagínate O sea, yo te pillo Y te puedo subir Venga, tú puedes... Esto es la forma de desboguear la gente Exacto O sea, eh... Me encanta porque la tipa ha venido como para defenderte y ha dicho Ya no, están haciendo el gilipollas Y se ha ido Mira, se ha quedado ahí esperando Está ahí al fondo Se ha quedado esperando ¿Qué están haciendo? Y también para hacer torturas ¿Sabes? Porque te puedo... O sea, ahora mismo te estoy pillando los pies Pero como tal, te puedo pillar de la cabeza ¿Eh? Con el lazo Te puedo hacer esto ¿Vale? ¿Vale? Eh... Bueno La salida fácil Eh... Pues... Ven... Ven con tu cadáver y entenderás lo que tal Voy, 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 voy Voy a bajar bien ¿Sabes? Y lo puedes... Lo puedes torturar ¿Sabes? Porque lo puedes mantener así Rollo... No sé qué, no sé cuánto No sé qué, no sé cuánto Ah, sí, estrangularlo, ¿no? Con... Exacto Y que... Que te dice lo que... Lo que tal Pues lo subes ¿Que no te lo dice? Pues lo bajas Por cierto, eh... Lo del lazo Es con el lazo Y clicas No... No... No cliqué tan fuerte Ese, ese click O sea, si podrías... Ay, no, no quiero... Me tienes que... Catar En plan... Después de eso... Me puedes lanzar el lazo otra vez Ah, bueno... Vivo... Vivo no se puede a jugadores Ah, pues... Vivo no se puede a jugadores entonces Yo juraría que sí Bueno... Vamos a llevarlo pa' Paula Que no... ¡Ah! Pero... Pero... Trátame con cuidado Vale... O... Por ejemplo... Una cosa... Es que quiero... Quiero hacer esto... Eh... A lo mejor... Quiero lanzarte... A... O sea... Así no... Al suelo... En plan... Pelea... ¿Sabes? Coño... Que no quiero pegarte un tiro... ¡Ostia! ¡Tururu! 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 Es que también... Quedas en plan... ¡Tregua! ¡Jajaja! 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 Y cálmate con eso, eh... Señor... Explosivos... Pues... Pues no me calmo... Vale... Aquí hemos llegado pa' morir... ¡Ay no! Ah, por cierto... Tienes que percutar... Sí o sí... En las armas... Vale... Ahora sí voy a reabrir... La cuadrilla... Y... A estas te puedes unir... Eh... En plan... Porque es una cuadrilla que hemos creado... Juntos... ¿Sabes? A ver... A ver como me uno... Eh... Eh... Desde cuadrillas... Te va a dejar... Eh... ¿Cómo se abre cuadrillas? Con la... L... Eh... La... La... La siete es cuadrillas... Sí... Exacto... Exacto... A esta... Siempre que esté activa... Te vas a poder unir... kraft!